Aquí he venido para cantarte, prenda querida, las notas suaves y más hermosas de mis canciones. Quiero que escuches lo más intenso de mis amores y que me abres sinceramente y sin traiciones. Cuando me miras con tus abrazos de primavera, un fuego ardiente prende mi pecho y mi alma entera. Es la pasión que ya no cabe aquí en mi pecho. Y tu silueta, hermosa niña, que llevo dentro. Si no me amas, dímelo pronto, yo te prometo. Me marcharé a otras tierras con mis amores. No volverás a oír el eco de mis canciones. Ni escucharás todos los días mis oraciones. Ni escucharás todos los días mis oraciones. Ni escucharás todos los días mis amores. Ni escucharás todos los días mis amores. Ni escucharás todos los días mis amores.